Muy bien inversionistas, hoy vamos a hablar sobre por qué Bitcoin podría ir a la luna y hay dos características, pero en esta vamos a hablar del Halving que muchas personas no entienden qué significa eso en el ecosistema de las criptomonedas especialmente en el tema de Bitcoin. En otro video anterior hablábamos sobre los ETFs y cómo la aprobación de un próximo ETF podría llevar el precio de Bitcoin a nuevos máximos pero también hay otro elemento que va a pasar el 2024 aproximadamente por los lados de abril que se llama el Halving y si tú todavía no sabes cómo esto puede afectar el precio y cómo incluso podría servir para que tú ganes dinero a través de una inversión en Bitcoin pues quédate hasta el final porque vamos a explicarte paso a paso cómo funciona. Muy bien, mi nombre es Lucho Restrepo, llevamos 15 años trabajando en inversiones con nuestra comunidad Soy Rico donde le enseñamos a las personas a armar sus portafolios de inversión de bienes, raíces, bolsa, valores y criptomonedas y hoy vamos a hablar sobre el Halving. ¿Qué es el Halving? Bueno, Halving es una palabra que se acuñó hacia todo el tema de Bitcoin porque Bitcoin es una criptomoneda, una de las más famosas, la más famosa del mundo que incluso está a punto probablemente de ser aprobada en ETFs que son mecanismos regulados que eso lo tratamos en otro video, ahorita te lo dejo al final pero ojo con esto, el Halving es cuando se corta la recompensa de los mineros de Bitcoin ¿Qué es esa vaina? Hablemos fácilmente. Los mineros de Bitcoin son los que permiten que se hagan las transacciones en la red de Bitcoin haga de cuenta como si fuera parecido a los bancos, ¿cierto? Los bancos son los que permiten que el dinero fluya entre entidad y entidad para que lleguen a otros usuarios Bueno, en este caso son los mineros los que ayudan a que esas transacciones pasen Si yo voy a mandar un Bitcoin a otra persona, los mineros son los que ayudan a que funcione esa red ¿Cómo funciona la minería? En términos muy simples, los mineros tienen que resolver un problema, un algoritmo matemático que les pone el mismo algoritmo de Bitcoin y cuando se resuelve este problema matemático, que si lo fuéramos a ver de forma sencilla es como si usted estuviera probando un montón de llaves haga de cuenta que usted tiene 100 llaves y solo una de esas 100 llaves le sirve Entonces, cuando usted encuentra la llave que le sirve, esa llave descifra el código matemático Cuando se descifra ese código matemático, ese minero que gana esa recompensa se le dan unos Bitcoin Eso se le llama minar Bitcoin Entonces, si usted logra abrir la puerta con alguna de esas llaves como minero usted se hace acreedor a esos Bitcoin que se van a minar o nuevos Bitcoin que se crean Esa recompensa generalmente empezó siendo 50 Bitcoin, luego pasó a ser 25 Bitcoin luego pasó a ser 12.5 Bitcoin, luego pasó a ser 6.25 Bitcoin y en el próximo ciclo, halving, eso es el halving va a dejar de ser 6 puntos y pico y va a pasar a ser 3 puntos no sé qué Entonces, ¿qué es el halving? El halving es que la recompensa que obtienen los mineros por hacer este proceso de minería se reduce a la mitad Y entonces, ¿eso qué carajos tiene que ver con el precio de Bitcoin? Pues muy sencillo, tiene que ver con oferta y demanda Vamos a poner un ejemplo Supóngase que usted vende bananos, ¿cierto? Y estamos en temporada de bananos, de cosecha de bananos ¿Será que el banano, si hay mucha cosecha, va a valer mucho o va a valer más poquito? Como hay una mayor oferta, ¿cierto? Entonces el banano tiende a disminuir su precio Pero supongamos que hay una crisis y una escasez de bananos en todo el mundo y usted tiene el último kilo de bananos de la tierra ¿Qué va a pasar con ese kilo de bananos? ¿Será que va a valer más o será que va a valer menos? Seguramente va a valer más porque tiene una oferta escasa Entonces, Bitcoin tiene una oferta limitada o escasa de 21 millones de Bitcoin ¿Qué sucede cuando hay un halving? Cuando hay un corte a la mitad de la recompensa de los mineros Que Bitcoin siendo escasa, se genera ese efecto de escasez porque entonces a los mineros les toca trabajar lo mismo por recompensas más pequeñas Si ya no estoy teniendo 6 punto y pico de Bitcoin sino 3 punto algo de Bitcoin, entonces la recompensa es más pequeña Entonces lo que hace eso es que presiona un alza en el precio ¿Cómo así? Sí, porque es que yo ya me estoy ganando menos Bitcoin Entonces lo que tiende a suceder con los Bitcoin es que suben de precio para reflejar esa disminución en la recompensa Entonces como que se aprieta la oferta o se aprieta la demanda más bien y eso genera una apreciación en el precio de Bitcoin ¿Qué tanto pasa? Depende del ciclo, esto pasa más o menos cada 4 años que vienen siendo como 210 mil bloques generados de Bitcoin ¿Eso qué significa? Pues que en abril de 2024 va a haber un evento que se llama Halving y ese Halving probablemente nadie lo puede garantizar pero lo que se ha visto históricamente es que genera un alza en el precio de Bitcoin por esos fenómenos que les acaba de compartir de oferta y demanda y ojo, aquí les voy a mostrar una grafiquita sencilla donde estamos viendo cuál es el efecto del Halving en el precio de Bitcoin de los 4 ciclos que ha habido de Halving eso es el efecto que estamos viendo cada que hay un Halving más o menos entre 18 meses aproximadamente 18 y 19 meses se ve un alza histórica en el precio de Bitcoin o sea, se rompe con el máximo histórico anterior no quiere decir que eso obligatoriamente vaya a suceder pero es lo que ha sucedido en los últimos ciclos el último máximo de Bitcoin en precio fue como de 64 mil dólares aproximadamente o 68 mil y ¿qué pasó? eso pasó más o menos 20 meses aproximadamente después del Halving entonces, sumado al Halving tenemos otro elemento que explicamos en otro vídeo que es los ETFs que próximamente es probable que aprueben si se aprueban esos ETFs y luego viene el Halving podríamos estar viendo unos máximos históricos superiores a los que vimos en el año 2021 que fueron después de los 60 mil dólares podríamos estar viendo Bitcoin entre 100 a 150 mil dólares o más dependiendo de la demanda de las personas mi nombre es Lucho Restrepo y espero que les haya servido esta información si es así, denle like, denle comparte y nos vemos en otra oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!